¡Hola César y Marjorie! ¿Cómo han estado? ¡Gusto en verlos! ¡Hola! ¡Hola Arianna! ¡Hola Marjorie! ¿Cómo están? ¡Buenas tardes, buenas noches y buenos días! ¡Excelente! Así es. ¡Me encanta verlos por acá! ¡Qué emoción! Bueno, nosotros como siempre... Como siempre, presentes y dando el reporte semanal de Real Estate con profesionales de valor y que bueno, que eso va a ayudar a toda la comunidad a que se estimule a encontrar y a conseguir su casa nueva. Así es, César. Sí, y Marjorie, cuéntanos, ¿qué nos tienes hoy motivacional? Principalmente agradecida, como siempre, de que me inviten a estar aquí con ustedes. Y hoy les quiero hablar un poco de esas emociones en ese papel del realtor. Porque las emociones juegan un papel muy importante en la venta, en el alquiler de inmuebles, tanto para las familias como para quien la ofrece, que es el caso de ustedes. Nosotros debemos llegar como ese vendedor de inmuebles, más que eso, somos más que eso. Somos la persona aliada para esa familia que está buscando su hogar. Y debemos mostrar ese hogar de manera fantástica, jugando con esas emociones, llegando a esas emociones de las familias. Porque las familias se enganchan con un hogar cuando les gustan los colores, cuando les gustan los espacios. Entonces, ¿cómo podemos venderla? Proyectando que en esos espacios puedes vivir, en este espacio puedes crear ese espacio que tú deseas. Aquí colocas de tal manera todo lo que tú deseas. Las habitaciones son amplias, hermosas, justo lo que buscas. Siempre debemos llevar un mensaje a través de esas emociones. Y preguntarle muy bien al cliente qué es lo que desea. Las emociones son un papel muy importante y son muchísimas. Primero debemos conectarnos con la pasión de nuestro trabajo, que es amor a nuestro trabajo. Si trabajamos con amor, que es la más alta emoción, es la más alta vibración, de igual manera se lo vamos a proyectar a esa familia. Y por lo tanto, ese amor es el que nos va a enganchar, de quedarse en ese hogar. Porque una familia busca amor en su hogar. Entonces, debemos proyectarlo a través de esas emociones. El real tour siempre debe hacerlo con entusiasmo, con positivismo, con motivación, con firmeza y seguridad. Así son nuestras emociones. Esas son las emociones exitosas que pueden manejar. ¡Ay, excelente! ¡Excelente, Noca! ¡Gracias! Sí, gracias, Marjorie. Y bueno, como siempre, recibiendo esa buena información que nos motiva a continuar y a seguir adelante y a conectarnos con todos esos clientes, ¿verdad? ¡Claro que sí! Que pueden estar interesados en adquirir su casa. Gracias, Mario, y gracias por esa nota. A ustedes, deseándoles mucho éxito y a vibrar alto con esas emociones y con mucho positivismo. Así es. Gracias, Coach. Gracias por toda tu ayuda siempre. Gracias. Gracias. Nos vemos. Bueno, a conectarnos, Arianna. Ahora vamos a vibrar con esas emociones, como dice Marjorie. Y bueno, cuéntame, ¿qué tenemos de Miami en el reporte semanal? Bueno, Miami sigue súper activo, César. Me encanta poder compartir este espacio contigo y con Mario y traernos siempre información de valor a todos nuestros clientes y todas las personas que nos siguen. Fíjate, en los últimos siete días han salido al mercado 3.298 dólares, de las cuales están activas, pero ya tienen un contrato firmado 2.092. Han cerrado 2.700 dólares y están pendientes por cerrar 1.980. Como ves, el mercado continúa activo, los intereses bajos. Y cuéntame, ¿cómo está por allá, por Orlando? Bueno, te cuento que Orlando también ha estado con mucho movimiento. Continúa la misma tendencia de la semana pasada. Salieron nuevos listings 1.159, propiedades vendidas 1.323, propiedades que están pending 1.779. Y estoy viendo que aumentaron las propiedades con precios reducidos o en decrecimiento. Sí, se sigue presentando la misma situación, sigue habiendo menos cantidad de propiedades nuevas entrando al mercado y mayor cantidad de propiedades que se están vendiendo. Es decir, que el mercado se ha ido, como ya venía la semana pasada, reduciendo en cantidad. Así que, bueno, eso es lo que podemos hablar de los números que nosotros presentamos. Pero también hay otra información, Arianna, que otra información adicional podemos hablar. Ya no tan fundamental, perdón, tan concreto, sino más fundamental del mercado. Sí, bueno, en los últimos días, como anteriormente te había comentado, hay bajo inventario. A veces que se ven listings en el mercado, en nuestra área, que es el South Florida, necesitan más propiedades para la venta. ¿Qué es lo que pasa? Que a la vez que tienen inventario, las propiedades están tendiendo a subir. Eso es lo que se está viendo. Entonces, estamos invitando a todos esos propiedades que tienen la propiedad. A veces, por el intento de vender, de contactarnos, de pedirnos una asesoría sin ningún compromiso, de cómo podemos venderle esa propiedad. Yo creo que es lo que es lo que pasa. Así que, los invitamos a todos. Excelente, excelente. Bueno, yo quería también adicionar a tu información, también hablarles de acá de Orlando, que se están dando excelentes oportunidades con inventarios de propiedades que no se han cerrado en constructoras y que esas propiedades están a la disposición para que personas que estén interesadas en adquirirlas y a un extraordinario precio puedan hacerlo. Así que, pueden contactarnos a nosotros, Ariana o a mí, para si están interesados en adquirir esas propiedades que se vendieron una oportunidad bajo un contrato y que no se cerró el contrato y que están disponibles, pueden llamarnos a los teléfonos que aparecen acá abajo en pantalla y vamos a darle la mejor información sobre esas propiedades. Ariana, muchas gracias por esta conexión como siempre. Mi alea Ariana, Pineda, muy contento de estar contigo haciendo este trabajo semana a semana. Igualmente, agradecida de poder compartir este espacio contigo. Y bueno, feliz. Continuamos trayéndole la mejor información a todos ustedes. Y bueno, pueden escribirnos un mensajito privado si necesitan contactarse con nosotros para cualquier información que tenga de compra, de venta o inversión en real estate, tanto en el área de South Florida, Miami, como en el área de Orlando, el central de Florida. Y ahora vienen más alianzas que más adelante les estaremos informando. Para todas esas personas que quieren trabajar con nosotros, también nos pueden llamar y escribirnos y les informamos de la manera que estamos trabajando. Así es. Así que, a conectarse todo a través de esas emociones que habló nuestra coach Marjorie y a lograr las cosas con fortaleza y con trabajo. Así que, gracias Ariana. Y bueno, hasta la próxima. Hasta una próxima oportunidad. Bye. Bye, bye.